El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante su visita al CAMI de Pascuales, donde compartió con estudiantes y moradores del sector, destacó que se invertirá 25 millones de dólares para alcantarillado en el sector. Quiero que Pascuales sepa que los estudios para invertir más de 25 millones de dólares en alcantarillado en el sector después de más de 100 años de parroquialización están a punto de concretarse. La jornada incluyó la entrega de 25 implementos de movilidad entre sillas de rueda, andadores y bastones, además de 150 kits de herramientas para los participantes del programa de capacitación de mecánica de motos. Hasta el momento, el municipio de Guayaquil ha entregado alrededor de 2.400 implementos de movilidad como parte del programa Esperanza Ciudadana, Mientras que la capacitación de mecánica de motos ha llegado a 650 ciudadanos durante 190 horas, los beneficiarios recibieron clases teóricas y prácticas. El evento estuvo amenizado por la banda municipal, que con sus melodías tropicales puso a bailar a los asistentes. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.